Hasta hace media hora, no sé si habrá terminado, todavía estaban trabajando las comisiones en diputados y estaban haciéndole algunas modificaciones al proyecto, que todavía no las tengo porque estaban trabajando en eso. Y de firmarse dictamen en el día de hoy, llegaría al recinto el 13, se trataría entre miércoles y jueves de la semana que viene. Los números están muy parejos, el tema es que como no tiene los 7 días el proyecto, el dictamen, porque si se firma hoy no tiene los 7 días para el miércoles que viene, se necesitan para empezar el tratamiento los 2 tercios. Bueno, eso por ahí va a ser complicado conseguir los 2 tercios, más allá que ahí en la comisión, porque lo que me han estado manifestando desde Buenos Aires, el PRO comprometió sentarse para dar los 2 tercios y aquellos que están en contra, comprometieron sentarse para dar los 2 tercios. Bueno, yo creo que se va a jugar con esto desde hoy, si sale el dictamen hasta el miércoles, para ver si se llega al recinto y se trata. Y después, bueno, yo creo que es un tema que lo impusieron, porque hay que decir la verdad, lo impusieron los colectivos de mujeres allá por el 8 de marzo, ya lo querían tratar, ya lo querían presentar. En ese momento el gobierno lo tapa el tema y después, como en las encuestas y en el fervor social iba creciendo, el gobierno lo pone en tratamiento. Yo creo que es un tema muy delicado, muy necesario que se trate. Acá no estamos hablando de aborto sí o aborto no, acá estamos hablando de salud sí o salud no, estamos hablando de legislar para todos, porque ninguno de los que vayamos a aprobar la ley la aprobamos diciendo estamos a favor del aborto, vamos a promocionar que se haga el aborto. Acá lo que estamos, en mi rol, como rol de legisladora, tengo que legislar para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.